Ya me enteré, tienes un novio, se te ve feliz, no lo puedo negar Aguantaré, te esperaré solo, y si me enamoro en ti voy a pensar Dime cuánto tiempo tengo que esperar aquí, muero por besarte Dime si me extrañas como yo te extraño a ti, debes confesarte Y no me digas que no, conozco tus deseos, que te lleven hasta la luna y más allá Y si no quieres bueno, seguiré solo pero, sé que al final conmigo tú te irás No, 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 no quieres más con él, vuelve a mis brazos Recordemos juntos el ayer, no, 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 no quieres más con él Vuelve a mis brazos, baby, conmigo la pasas bien Me siento preparado pa' cumplir la meta, que dejes ese tonto cara de galleta Que vuelvas a mis brazos y te comprometas, porque ya te sientes fría cuando te abres y te ves ahí Mírame, escúchame y entiéndeme, el pasado ya ha pasado, vamos a hacer las cosas bien Tú eres mi ama y me lo negas, te mientes a ti misma cuando vuelves con él Y no me digas que no, conozco tus deseos, que te lleven hasta la luna y más allá Y si no quieres bueno, seguiré solo pero, sé que al final conmigo tú te irás No, 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 no quieres más con él, vuelve a mis brazos, recordemos juntos el ayer No, 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 no quieres más con él, vuelve a mis brazos, baby, conmigo la pasas bien Ya me enteré, tienes un novio, se te ve feliz, no lo puedo negar Aguantaré, te esperaré solo, y si me enamoro en ti voy a pensar Dime cuánto tiempo tengo que esperar aquí Muero por besarte, dime si me extrañas como yo te extraño a ti Debes confesarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video